bueno esta historia comienza de esta manera el disco se perdió o se lo robaron el disco se perdió se perdió nunca se lo robaron nunca se lo robaron tu nombre es jorge luia costa más conocido como dj ñoño o capo del disco más el último que colocó ese disco fui yo el último que como así que lo colocaste el último que lo puse a sonar fui yo porque ese día me acuerdo que teníamos una competencia en yo yo club en el antiguo yo yo club estaba el rap y del callo por cierto cavernas era el jurado y yo había colocado como dos tandas y ya será la última la última vez que lo colocaste había un mano a mano quien estaban ahí el rap y había un pico de los patios que se llamaba el randy power más había muchos juniors y los picos grandes conocidos que tenían acetato era el fabián y el rap el fabián que él que nombra walter palencia estamos haciendo aclarando lo que walter habló el fabián picotero del fabián era el señor y yo que era prácticamente era el tercero porque ellos me enseñaron a mí cuando ellos se emborrachan yo yo aprendo es por él la colita la colita para recoger borracho pero el disco está en el timbalero porque tú lo pones porque llega a mano del hombre se lo traen a él y él lo presenta en el duelo